Han sido unos años difíciles para el tema de violencia de género en Bogotá, en Colombia y en el mundo entero. Aquí en estos micrófonos de Tropicana 102.9 hemos contado diferentes historias. Historias de feminicidios, historias de violencia intrafamiliar, historias de mujeres que han sido atacadas en plena vía pública. Y hoy traemos la historia de Lina María Suárez. Lina fue víctima de un intento de feminicidio en el mes de mayo. Lina ha tenido que vivir primero, afrontar la situación tal vez de la negligencia en los procesos relacionados con la protección a las mujeres en nuestro país. Pero también la negligencia médica que se vive tristemente también en Colombia. Lina, te saludo. Buenos días. Bienvenida a Tropicana. Buenos días. Un abrazo para ti, para tu familia. Me alegra poderte escuchar, poderte saludar, Lina. Y que en medio de esa situación tan trágica que viviste, hoy puedas estar contando tu historia. Contando tu historia para que tal vez podamos salvarle la vida a muchas mujeres en Bogotá, en Colombia y en el mundo entero. Lina, ¿qué pasó en el mes de mayo? Sí, señora. Yo en el mes de mayo, el 9 de mayo, estaba en mi trabajo y mi expareja llegó. Se metió a mi trabajo. Yo estaba a espaldas, me dio la vuelta y me dio seis tiros. Me decía, tomé por perra. Yo, con el primer disparo, yo caí. Yo caí, no me podía mover y él seguía disparándome. En un momento llega él y se me acerca y me dice, me empieza a patear y me dice, muérase, porque no se muere. Estoy esperando que se muera para irme. Y, pues, yo en ese momento trataba de luchar por mi vida. Y yo tenía los ojos abiertos y, pues, trataba como de moverme, pero, pues, no podía, pero lo intentaba. En ese momento yo dije, él no se va a ir hasta que yo esté muerta. Yo tomo la decisión de cerrar los ojos y yo dije, Dios mío, ayúdame. Y en ese momento dejo por unos momentos de respirar. Entonces, en ese momento él como que ve que yo ya estoy quieta y no hago nada. Entonces, ahí él sí se retira. Cuando él se retira, la comunidad lo agarra. Entonces, ya en ese momento ya entra la gente como a auxiliarme y ya ahí me voltean y yo les digo, yo le digo a la gente que yo no puedo respirar. Entonces, la gente, no sé, coge unas tijeras y me rompen todas las blusas, la ropa que tenía. Y ya, entonces, en ese momento que yo recuerde, llega como que la patrulla de la policía y me alzan y me meten a la patrulla y me llevan como a un hospital. Y ya no recuerdo más. Hasta ese momento estuviste consciente, Lina. Sí, señora, ya después me levanté, fue cuatro días después cuando estaba en el hospital. Y cómo no, Lina, se salva de seis tiros, o sea. De seis disparos, o sea, sí. Sí, porque, bueno, hijo de madre. ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Dónde recibiste estos impactos, Lina? De esos disparos, uno me entró en mi columna, que es lo que hoy me tiene en una cama. Yo de la cintura para abajo quedé inmóvil. Yo ahorita, en este momento, tengo sonda y uso pañal porque, pues, yo no controlo esfínteres y, pues, tengo que tomar todos los días laxantes para poder hacerse el cuerpo. Las piernas no las puedo mover y, pues, ahorita estoy en una cama. Lina, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 30 años. Yo soy madre soltera de dos niños. Una niña de 16 años y un niño de 10 años. ¿Y él era el papá de esos niños? No, señor. Ok. Háblanos de tu expareja. ¿Qué había pasado con él? ¿Por qué habías tomado la decisión de dejarlo? ¿Ya habías tenido episodios de violencia con él? ¿Qué había pasado, Lina? Yo me había querido separar muchísimo tiempo antes, pero no podía. Él siempre, digamos, que me manipulaba, ¿sí? Él ya sabía cómo tratarme, cómo, o sea, cómo siempre me trataba, o sea, me hacía sentir a mí como la culpable. Entonces, yo siempre era la culpable y entonces, pues, yo siempre me dejaba manipular por eso, al punto que llegó a poner a mis hijos en mi contra. Mis hijos todos le creían a él y yo siempre era la mala. Entonces, como que, bueno, entonces sigamos. Pero, pues, la verdad, yo siempre me quise separar antes, pero, pues, volví a lo mismo. ¿Cuánto llevabas con él, Lina? Yo llevaba con él cuatro años. Lina María nos está compartiendo su historia aquí en Tropicana. Es una mujer víctima de feminicidio, de intento de feminicidio en nuestra ciudad. Lina estaba trabajando. Su expareja llegó a este lugar donde ella estaba trabajando y le disparó en seis ocasiones. Milagrosamente, Lina se salvó y hoy nos está contando su historia aquí en Tropicana. Lina, ¿en algún momento lo denunciaste? ¿Qué ha pasado con este sujeto? Sí, señora. Yo, antes de los hechos, yo lo había denunciado, le había puesto una orden de alejamiento. Ellos me dieron también una orden de policía para protección. Sí. Y en ese momento nunca, pues, la policía nunca hizo rondas en mi casa, nunca hizo rondas en mi trabajo, porque eso era lo que ellos me decían, que iban a hacer rondas de protección, de que para que este sujeto no se me acercara. Más sin embargo, él siempre me enviaba mensajes, a la salida me esperaba, me buscaba, me cogía del brazo fuertemente, como a decirme por qué se fue, por qué, con quién estaba. O sea, siempre fue un acoso de parte de él. Entonces, yo ya, a pesar de la orden, yo ya estaba cansada. Que yo ese, yo, eso fue el ocho, yo dije el nueve madrugo, a otra vez a la comisaría, decir que sujetos no me dejan paz. Claro. Ese día mi hijo se cayó, no pude ir temprano a la comisaría, porque pues mi hijo se cayó y estaba con él. Pero entonces ya en la tarde yo dije, no, yo tengo que pues ir a trabajar. Entonces, cuando voy a trabajar en la noche, ya pasaron los hechos. A esta hora en Tropicana, escuchamos la historia de Lina María. Esta es Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente, la emisora que denuncia estos hechos de violencia en contra de las mujeres, hechos que son reales, hechos que deben tocarnos profundamente el corazón como sociedad y para los cuales, pues lógicamente, estamos aquí prestos a abrir nuestros micrófonos. ¿Este sujeto está en la cárcel, Lina? ¿Qué ha pasado con él? ¿Ya está condenado? No, señora, pues ya van un mes y once días y la verdad el proceso ha sido muy lento, no lo han condenado y pues él incluso no está en una cárcel, él está en una estación de policía. Que eso es lo que yo digo, Dios mío, en cualquier momento puede que se pueda escapar de ese muchacho o pueda que, no sé, haya vencimiento de términos y también pueda estar libre. Entonces, la verdad, yo sí quiero justicia porque pues ahorita mi futuro es incierto, yo soy madre soltera. Claro. No puedo volver a caminar porque pues todavía no se sabe y qué voy a hacer, o sea, qué va a hacer de mi vida, de mis hijos. De tus hijos. Porque pues yo era la que respondía por ellos. Qué dolor. Qué dolor como una persona no mide sus actos, no dimensiona cómo puede acabar con la vida de una mujer de 30 años, muy seguramente llena de sueños, de ilusiones. El sueño más grande, me imagino, para Lina María poder sacar a sus hijos adelante. Poder trabajar por ellos. Estaba trabajando por sus hijos. Se encontraba en su trabajo por sus hijos. Lina, ¿cómo haces ahora? ¿Quién te ayuda? ¿Quién lleva el sustento a tu casa? ¿Cómo han sido estos días, este mes y medio que has vivido en esta situación? Primero nos tocó salir corriendo donde vivíamos porque estamos fuertemente amenazados. Nos tocó, ahorita estamos viviendo en una habitación. Somos seis, vivimos en una habitación. Por las amenazas, todos nos tocó cambiar de teléfonos. Incluso mi hermana menor, ella fue la última. Ella incluso es la que está más amenazada, es una niña de 20 años. Está amenazada, pues tenemos miedo porque a ella siempre la tienen muy vigilada. Le dicen qué está haciendo, cómo está. Y le dicen que se cuide porque va a resultar con los mismos balazos que yo. ¿Quién la amenaza? Yo digo, nosotras decimos que es mi expareja. Porque pues él envía mensajes. Él envía mensajes y ella no contesta llamadas, pero envía mensajes. Y como los envía es como escribe mi expareja. O sea, yo mire, yo revisé, usa las palabras, la ortografía, cómo escribe. Y yo digo que es él. Aquí lo primero que tenemos que hacer, Lina, es pedirle a las autoridades que estén atentas a este caso, que no permitan que exista o se presente una tragedia más a la cual ya está viviendo Lina María, sino que al contrario, se proteja esta familia. Que este sujeto sea condenado, que este sujeto sea requerido por las autoridades por todas estas amenazas, porque no es posible que ya Lina vive la situación que vive, pero aparte de eso, que estén siendo amenazados e intimidados como familia. Así le hacemos un llamado a la Secretaría de la Mujer para que ellos mismos rodeen a esta familia, a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía General de la Nación, para que Lina María y su familia les presten la atención que necesitan y se les garantice sobre todo el derecho a la vida, el derecho a vivir dignamente, el derecho a la salud. Hay varias situaciones referentes con el tema de salud de Lina, terapias, también elementos que ella requiere y que deben ser proporcionados por las entidades de salud y que no ha recibido. Aquí Lina necesita de nuestro apoyo y necesita de nuestra ayuda. Y nosotros aquí en Tropicana, Lina, no solamente contamos tu historia, sino que también queremos ayudarte. Yo sé que hay muchos oyentes de Tropicana, muchas mamás que en estos momentos también se han tocado profundamente el corazón. Imagínense ustedes, después de trabajar arduamente por sus hijos, que llegue una persona y que te dispare seis veces y te deje tendida en una cama y que no sepas cómo va a ser el futuro de tus dos hijos. Una adolescente, una joven de 16 años y un niño de 10 años, que hoy, junto a la familia de Lina, están atravesando por este momento difícil. Lina necesita silla de ruedas. Si hay una silla de ruedas en buen estado, que usted en este momento nos pueda ayudar a conseguir, se lo agradecemos enormemente. Pero también necesita pañales, pañitos. Necesitamos mercado para esta familia. Necesitamos útiles de aseo para esta familia. Necesitamos reunir, ojalá, para que ellos se puedan trasladar a un lugar más amplio. Están viviendo seis personas en una pieza. Y la condición de Lina necesita de estar en un espacio digno. Hoy, oyentes de Tropicana, así como nos hemos unido para otras grandes causas, necesitamos unirnos para la causa de Lina María y su familia. Lo vamos a hacer. Yo sé que lo vamos a hacer. Yo sé que lo vamos a lograr. Les voy a pedir que nos escriban a nuestro número de ayudas Tropicana, al 318-590-8717. 318-590-8717. Por esta jovencita de 16 años, por este niño de 10 años, por Lina María y su familia, hoy vamos a tomarnos de la mano. Listo, voy a repetir el número para los oyentes que se están entusiasmando, que dicen, me impactó muchísimo la noticia. Y quiero ayudar a Lina. Listo, 318-590-8717. Ese es el número de ayudas Tropicana, el número dispuesto para las ayudas. 318-590-8717. Yo sé que usted hoy quiere ayudar y con su granito de arena vamos a poder hacer muchas cosas por Lina. La silla de ruedas que se necesita, los pañitos, los pañales, el mercado y muchas otras tantas cosas que seguramente vamos a poder lograr para aliviarle un poco la carga a Lina que en este momento nos necesita. 318-590-8717. Si usted quiere hacer sus donaciones en efectivo, lo puede hacer escribiéndonos por medio del número de ayudas Tropicana. Y si quiere traer ayudas en mercado, útiles de aseo, pañales, pañitos que necesita Lina, Lina, te pregunto, ¿pañales de qué talla estás usando? ¿Talla M? No, yo soy talla L. L. Talla L. Pañales talla L. Pañitos útiles de aseo los pueden hacer llegar aquí a Tropicana, a la calle 67, número 737. No podemos suministrar ningún tipo de información de Lina, no podemos suministrar ni dirección, ni números de contacto, pero nosotros aquí en Tropicana, ustedes saben que yo misma me encargo de recibir sus ayudas y yo misma voy a ir a entregarle sus ayudas a Lina María. Así que pueden escribirme ahí al número de ayudas Tropicana. Adri, yo quiero ayudar en esta historia de Tropicana. 318-590-8717. Es el número de ayudas Tropicana. Lina, te abrazamos, sentimos muchísimo lo que te pasó y nos vemos pronto para entregarte las ayudas de los oyentes de Tropicana. Muchísimas gracias. Gracias a Tropicana por tomarte el tiempo de escucharme y de ayudarme. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Lo hacemos con todo el amor del mundo porque en Tropicana los buenos somos más. Somos Tropicana, la emisora diferente.